Bienvenidos al MOOC de Estructuras Sismoresistentes. Mi nombre es Belén Benito y voy a introducir en este tema definiciones y conceptos previos referentes a la peligrosidad y el riesgo sísmico. El primero de ellos es la secuencia completa de generación de un terremoto. ¿Cómo se generan los terremotos? Terremoto se genera porque primero se produce una ruptura en una falla geológica, como la que acabamos de ver. En ese proceso se libera una energía que se propaga en forma de ondas elásticas y cuando estas ondas alcanzan la superficie de la Tierra ya se produce la sacudida sísmica conocida como terremoto. Aquí estamos viendo imágenes del terremoto de Kobe en Japón del año 95. Es importante destacar que la mayor o menor cantidad de energía que se libera en la falla produce terremotos también de mayor o menor magnitud. Y esta energía se acumula en un proceso de deformación que puede durar decenas, cientos e incluso miles de años. La energía, sin embargo, en el momento de la ruptura se libera bruscamente en forma de ondas. Y esas ondas son las que se propagan luego por el medio transmisor hasta alcanzar la superficie. Cabe preguntarse si es posible predecir los terremotos y cuando hablamos de predicción nos referimos a la determinación del momento, el lugar y la magnitud del terremoto. Pero tenemos que diferenciar tres escalas temporales. La primera a corto plazo, nos referimos a horas o días, que sería útil para fines de evacuación. La segunda a medio plazo, es decir, un tiempo de semanas que serviría para definición de planes de emergencia. Y la tercera a largo plazo, ya nos referimos a años, que tiene aplicaciones en planificación urbanística y también en diseño sismo resistente. Hoy por hoy las escalas de corto y mediano plazo no resultan muy satisfactorias. No podemos hacer una predicción con tan poco tiempo de forma fiable porque el porcentaje de errores sería mayor que el porcentaje de aciertos. Sin embargo, sí, estamos trabajando en predecir el movimiento esperado a largo plazo, es decir, en años, y de modo que podamos incluir los movimientos correspondientes en el diseño sismo resistente de edificaciones. En ese sentido, estamos ya actuando en una línea de prevención. Y, precisamente, cuando estamos ya en ese largo plazo, tenemos que introducir ya el concepto de peligrosidad sísmica, que es la probabilidad de que ocurran o se excedan movimientos de cierta intensidad en una zona durante un periodo de tiempo definido. Es decir, calculamos, por ejemplo, el movimiento en aceleraciones que podemos esperar en el emplazamiento de nuestra estructura en un tiempo de 50 años. Digo 50 años por poner un ejemplo, pero es el que se emplea normalmente en normativas para edificaciones convencionales. Hay que destacar que en este concepto no interviene la respuesta de la estructura. La peligrosidad es la que es, independientemente de que afecte a una zona muy densa o a una zona despoblada. Y, además, la peligrosidad no la podemos reducir, no podemos evitar que el terremoto ocurra ni que genere un determinado movimiento. Lo que sí podemos hacer es estudiarla y conocerla. Un concepto diferente al de peligrosidad es el del riesgo sísmico y conviene que quede clara desde el primer momento la diferencia. Cuando hablamos de riesgo nos referimos a la probabilidad de un evento por las pérdidas asociadas a ese evento. Es decir, el riesgo se expresa finalmente en términos de pérdidas económicas, humanas o materiales. El riesgo se concibe como el producto de la peligrosidad, que ya la hemos definido, por la vulnerabilidad, por la exposición y por el coste. La vulnerabilidad es la capacidad de daño que tiene la estructura ante un cierto nivel de movimiento. Es decir, las estructuras más vulnerables sufrirán mayor daño. La exposición es la densidad de población y de edificios en la zona y el coste es el valor económico de la reparación de daños. De esta forma, como el riesgo se concibe como un producto de cuatro factores, aunque la peligrosidad no la podemos reducir, la vulnerabilidad y la exposición sí. Y precisamente ese es nuestro reto, reducir la vulnerabilidad adaptada al nivel de peligro de nuestra zona para de esa manera mitigar el riesgo. El riesgo, por tanto, lo podemos controlar y precisamente el diseño sismoresistente de edificaciones tiene como finalidad última reducir la vulnerabilidad y reducir el consiguiente riesgo. Bien, este es un esquema general de lo que sería el cálculo del riesgo sísmico. Primero tendríamos que estimar la peligrosidad, es decir, ese movimiento que podemos esperar por sismos futuros. Luego hay que hacer un estudio, un análisis de la vulnerabilidad en nuestro parque inmobiliario y asignar clases de vulnerabilidad, generalmente en una determinada escala, por ejemplo, estructuras de bampostería, de hormigón armado, de acero, etc. Y esas clases, luego, lo que queremos es saber qué daño puede esperar cada clase. Bueno, tenemos que introducir entonces lo que llamamos unas curvas de fragilidad que representan en ascisas la intensidad del movimiento que hemos calculado por peligrosidad y en ordenadas el porcentaje de daño para cada clase de vulnerabilidad. En este ejemplo que vemos aquí, la clase A sería la más vulnerable, la que está en rojo, porque para el mismo nivel de movimiento de entrada nos daría mayor porcentaje de daño y la clase verde y la azul serían las menos vulnerables. Relacionando la peligrosidad con la vulnerabilidad a través de estas curvas de fragilidad, podemos calcular ya el riesgo, es decir, el daño esperado. Y podemos calcular tanto el daño físico en las edificaciones como las pérdidas humanas y económicas. Bueno, vamos a hablar brevemente de los problemas de evaluación de la peligrosidad y del riesgo, que se desarrollarán luego más adelante en otro tema. El problema de evaluación de la peligrosidad es que se requieren cuantificar los factores que intervienen en el movimiento del terreno. Y esos factores son un factor fuente, que depende de la energía que se libere en la ruptura, un factor de trayectoria, que depende de cómo se propagan las ondas desde la fuente hasta el medio transmisor. Y otro factor importante, que es el factor de suelo o efecto del sitio, que es el que introduce las capas más superficiales sobre la ciudad o emplazamiento que estemos estudiando. Estas capas pueden amplificar, también en ocasiones amplifican, el movimiento que llega sobre la base rocosa y a veces hay que decir que pueden producir tanto alteraciones de la amplitud de movimiento como de su contenido frecuencial. Y a veces, precisamente, este efecto del sitio es el responsable de los mayores daños que se producen en un terremoto. Y, por último, la secuencia completa de actuación en la estimación del riesgo. Se requiere, entonces, comenzar con la evaluación de la peligrosidad en emplazamientos genéricos en roca, después hacer un estudio geotécnico de nuestro terreno, de la geología local, para poder cuantificar la amplificación local que se espera, combinando los dos estudios que pueden hacerse en paralelo, obtenemos ya la peligrosidad o movimiento integrando el efecto local. En paralelo, se puede hacer, también, la asignación de vulnerabilidad a todo nuestro parque inmobiliario, incluir, o con estos dos inputs, peligrosidad y vulnerabilidad, entramos en las curvas de fragilidad y determinamos, finalmente, el daño total esperado. Este problema de estimación del riesgo, pues, como vemos, tiene fases muy diferentes y requiere, también, equipos multidisciplinares. Se requiere, bueno, pues, expertos en sismología, expertos en geología, en arquitectura, en ingeniería y, al final, bueno, pues, llegamos a poder determinar en nuestra zona de estudio, pues, mapas con ese daño y con una cierta probabilidad de alcanzarlo. Hoy estos mapas se diseñan, se elaboran fundamentalmente para la elaboración de planes de emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!